Nos acompaña Humberto Echeverría, es candidato a representante en Betania. El corregimiento de Betania, por cierto, señor Echeverría, es uno de los corregimientos con mayor cantidad de votantes mayores de 60 años. Tiene un gran desafío y usted es muy joven. ¿Cuántos años tiene usted? Buenos días, Atenógenes. Buenos días, Dorcas. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Sí, en efecto, yo tengo 33 años. El corregimiento de Betania es uno de los corregimientos más grandes del Distrito de Panamá, siendo más grande del 8-3, nuestro circuito. Tenemos aproximadamente 43.000 personas habilitadas para votar a estas elecciones y de esas 43.000, 15.000 personas aproximadamente están arriba de los 60 años de edad. Es un desafío tremendo, ¿no? Por las necesidades que tienen estas personas y que me imagino también esperan mucho de un candidato a representante. Tiene que estar como muy cerca de esa comunidad. No sé, me parece que por ahí puede ser el asunto. Por supuesto. Realmente nosotros lo que consideramos es que tenemos que ser el primer filtro o el acercamiento más a la comunidad, porque hoy tenemos una población que hay que darle una solución dentro del tema de infraestructura para las personas adultas, el tema de las aceras, el tema de ornato, el tema de los parques, entre otros. Yo te puedo comentar que yo toda mi vida he vivido en Betania. Yo estudié en Betania, yo trabajo en Betania y yo de Betania no me quiero ir. ¿Y nació en Betania? Y nació en Betania. Un corregimiento que lo delimitan dos arterias importantísimas en la ciudad de Panamá, lo que es la tumba muerto y la transísmica. Es un corregimiento que tiene hoy tres estaciones del metro de la línea 1 y está proyectado tener siete estaciones de la línea 2A del metro. Tenemos un corregimiento que es el número 3 en cantidad de áreas verdes del distrito de Panamá, aproximadamente más de 140.000 metros cuadrados de áreas verdes. Y es el corregimiento que tiene casi tres metros cuadrados de áreas verdes por habitante. En fin, tenemos un corregimiento que tiene muchas cosas que estoy seguro que podemos explotar. De hecho, el corregimiento de Betania fue la primera urbanización que se diseña en las afueras de la ciudad. Y a mí me llama poderosamente la atención algo y es bueno hacer historia. Cuando se iba a escoger el nombre de Betania, hubo 77 propuestas. Hubo un plebiscito donde participaron 277 personas. Es decir, se hizo un cabildo abierto, puedo decirlo de alguna manera. Cosa que hoy en día eso definitivamente no sé si pase y ocurre de otra manera. Esto específicamente en un candidato como usted, como lo decía Tenógenes, joven. Usted quisiera regresar a eso. La consulta es muy importante. Los residentes exigen, claman por consulta, sobre todo para poder de una u otra manera generar un consenso y decir, esta es la prioridad en este corregimiento. ¿Va usted hacia allá? Por supuesto que sí. Realmente nosotros tenemos que entender que la ciudad, en este caso el corregimiento de Betania, es un ente vivo, un ente que cambia, un ente que va mutando, es un ente que tiene que tener planificación. Si nosotros tenemos un corregimiento sin una planificación adecuada y no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, hoy vivimos consecuencias de eso. Yo considero que tenemos que tener transparencia, que esa es una de mis propuestas dentro de mis pilares de la coalición Vamos. Nosotros nos comprometemos a tener una transparencia constante, a tener los libros abiertos, a tener una junta comunal que sea incluyente a todos los residentes del corregimiento de Betania, independientemente de donde uno viva. Nosotros creemos en la rendición de cuentas y nosotros creemos que todos los betanienses nos merecemos mucho más y es por eso que estamos postulándonos aquí a esta candidatura. Ahora, usted le ha tocado, aquí es a la inversa, porque muchas veces decimos, bueno, los candidatos tienen que ver cómo obtienen el voto joven, redes sociales y demás, cuesta a veces un poco, pero acá es de la juventud a personas que de repente no necesariamente están en ese mundo tecnológico. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Usted ha tenido que tocar puertas necesariamente para presentar esas propuestas? ¿Qué estrategia ha utilizado? Sí, fíjate que yo me llevé una impresión un poco diferente. Yo pensaba que había una gran población de gente adulta y sí la hay, pero también hay mucha gente. Hay gente joven. Estas elecciones votan muchas personas, de primera vez votan alrededor de 18 años y es verdad que la mayoría o lo que se habla es que Betania es de mucha gente adulta, mayor, pero también hay gente joven. Entonces, tenemos dos estrategias de la campaña. Una estrategia que es de redes sociales para abarcar a estas personas de 18 como hasta los 35 años y otra que es puerta a puerta, que es lo que hemos hecho desde el que se levantó la veda hasta el día de las elecciones. Vamos a estar todos los días caminando. La verdad es que hemos sido recibidos con ningún problema. Toda la gente nos abre la puerta, quiere conversar, quiere escuchar nuestros planes y yo creo que eso también lo venimos sembrando y hoy estamos cosechándolo desde la etapa de las firmas, ¿no? Porque trabajamos muy duro en el tema de las firmas, conversamos mucho, conocimos muchas personas y hoy podemos volver a esas casas y nos reciben con las puertas abiertas. Pero Dorcas tocó un elemento importante en la historia de Betania y para los residentes de allí era muy recordado el tema de las consultas públicas. Desde el punto de la forma en que se escogió el nombre de la comunidad, que fue una de las primeras comunidades suburbanas planificadas, hasta la toma de decisiones importantes para la creación de parques dentro de las comunidades. Algo que muchos de los residentes, quizás mayores de 60 años, añoran y porque dicen que a lo largo del tiempo se ha olvidado eso, que ya en Betania las decisiones se toman y nadie se da cuenta de las decisiones que se están tomando. Dentro de su plan, reimaginemos Betania, ¿se incluye eso? Por supuesto, de hecho te puedo hablar un poco más. Yo recuerdo de niño, el Betania, que uno podía caminar, uno veía a los vecinos en los portales, que si uno se escapaba, te llamaba a la vecina. Oye, había tu hijo por ahí y entonces después te regañaba tu mamá cuando llegabas a casa. Y yo siento que eso tenemos que volver a traerlo. Bueno, yo estoy seguro que Betania puede volver a hacerlo porque yo de niño tengo ese recuerdo y lo que me duele mucho es que estos niños, bueno, estas personas jóvenes que cuando ya tengan una edad como quizás la mía, arriba de 30, no van a tener ese recuerdo de ese Betania que era un corregimiento pujante, un corregimiento que la gente quería vivir ahí. Yo recuerdo que mi papá me decían de niño, oye, nosotros hicimos un gran esfuerzo para vivir en Betania porque consideramos que es un corregimiento digno, un corregimiento que queremos mudarnos y tristemente yo siento que hoy las personas no quieren vivir en Betania, las personas quieren mudarse a otros lugares. Se sienten inseguros, ¿por qué? Sí, yo creo que, y lo que me duele, ¿sabes qué? Es que tú tienes hoy, por ejemplo, una casa con un patio grande y tú lo estás sacrificando para irte quizás a un apartamento de 70 metros cuadrados en otro corregimiento, ¿no? Y yo creo que tenemos que tratar desde una junta comunal de que eso no se dé, de que no tengamos esa migración interna de corregimientos y que el corregimiento se vuelva más atractivo. Si uno quiere, por ejemplo, salir a comer después de las 8 de la noche en el corregimiento de Betania, tienes dos o tres opciones, no tienes más de eso. Y yo recuerdo de niño las múltiples opciones que teníamos nosotros cuando íbamos a comer los sábados, los domingos con mi familia, ¿no? O sea, que usted mismo reconoce que hay una desconexión entre la autoridad local, no importa el partido que sea, porque no estamos hablando de partido, entre la autoridad local de Betania y los residentes de Betania. ¿Se lo está diciendo eso la gente en la calle ahí en Betania? Sí, yo creo que las personas lo que nos están comentando es que añoran y extrañan ese Betania, ese Betania planificado, ese Betania que inclusive era un referente a nivel deportivo, ¿no? La liga de béisbol de Betania, yo recuerdo que se daban con la de Juan Lías, con la de San Miguelito, hoy es una liga que muy poca gente juega, la infraestructura, los parques, como te comentaba Betania, es el tercer corregimiento con más parques aquí en el Distrito Capital. Y la gente yo siento que no van a los parques, no los usan porque quizás el parque no está diseñado para ser usado, no tiene una planificación, no tiene espacios con sombra, con media sombra, no tiene baños. Entonces creo que si podemos comenzar a tocar esas cosas, podemos tener entonces esa vida, esa vecindad. ¿Será que no hay presupuesto? Bueno, yo creo que el presupuesto todo el mundo lo hemos visto en el tema de la descentralización, los dineros que se manejan. Yo creo que más que presupuesto es el tema de voluntad. Oiga, Humberto, muchas gracias por acompañarnos. Humberto Echeverría es candidato a representante por la libre postulación en el corregimiento de Betania. Humberto Echeverría es candidato a representante por la libre postulación en el corregimiento de Betania.